¿Qué es la legislatura más corta de la historia de España? ...concretamente 6.130 preguntas en 111 días en el Senado? Nadie podrá decir que ha estado solo calentando la silla, este hombre se ha ganado el sueldo, una ametralladora humana. ¿Se renuncia mai a valores republicans y as debes nacionals del país valenciano? Sí, o a cáter. Y pensamos que el Partido Popular no únicamente se burla de todos los valencianos, sino de todos los españoles porque utiliza el Senado para o jubilar a personajes de segunda fila que han hecho ya todo lo que tienen que hacer en política, o para personas que tienen serios problemas con la justicia. Sufren ustedes de un mal de licantropía política. Se quieren vender de cara a la galería como un partido liberal, contemporáneo y moderno, pero cuando aparece la luna llena se sacan la bestia que llevan dentro y aparecen como el más rancio nacionalcatolicismo. También agomía la proclama que habrán escuchado muchas veces de que señores del Partido Popular se saquen ustedes los rosarios de los ovarios. Muchas gracias. Ha habido un problema externo, precisamente eso no, la falta de transparencia, el prequés optimizado para hacer negocios por parte de la gente que lo ha hecho de constructores, desde siempre, asesorías astronómicas, publicidad, ha sido un foco de malversación de dinos públicos y lo que queremos es que llegue información. Sacan ustedes ahora vídeos frikis de estos, de una moribunda que está en la UBI y que la presente en la final como si estuviera viva con la cara pintarrajeada, pero nos tememos que esa capa de pintura que le han puesto es para que no nos demos cuenta que posiblemente sea una zombi o la muerte de la curva, porque creo que no la salvaron ustedes. La UBI para en la estación Fantasma de Lleves, en Guadalajara, pero el corredor mediterrani, como han dicho, el que hauria de ser la hechida de todas las mercaderías de las comunidades más dinámicas de la estat, todo el arco mediterrani ni está ni se le espera, a la amenaza constant de si la aposta será por donde toca o ver a saber por donde. Y es decir que ahora a hacer un sucederni en el tercer carril, carísimo, un tercer tercer carril que saturará y está saturando encara más las vías de todo el norte del país valenciano. Es este senador valenciano, una media de 55 preguntas cada día, sin descanso. ¿Pero con sentido o sintonizan? No, 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 con sentido, con sentido. Es el hombre bala preguntando al senado, mulet, sobre todo por cuestiones centradas en su territorio, en la comunidad valenciana. Pel cas Taula, pel cas Imelsa, un cas per al cual se han servido ustedes de la Diputación de Valencia. Es sonarán también estas personas de esta foto, el señor Rus, recorden esta persona, y esa persona que contaba los billetes de mil en mil, mil, dos mil, dos mil, dos millones de peles. Senden así una emoción defensando los papeles de las diputaciones. Obviamente sabemos por qué se presentan, por continuar utilizándoles, por continuar delinquiendo. Gracias. No esperábamos más de vosotros. Sabemos de los niveles que se posen vosotros porque estamos tan calos del chiringuito a gente con Fabra, Ripoll, Rus, Barberás y demás. Y nosotros queremos, efectivamente, suprimir diputaciones inútiles y corruptas y suprimir partidos políticos creados para delinquir. Gracias, señor presidente. Los cargos públicos también tenemos que ser ejemplares ante la justicia. Y en aquellos casos, como los casos de Rita Barberá, donde se le pueda juzgar por actuaciones previas a su actuación, a su paso por el Senado, quien tendría que dar, ante el tribunal que tendría que dar cuenta, sería ante el tribunal ordinario como el resto de ciudadanos. Pensamos que no únicamente se tiene que limitar la figura del aforo, se tiene que limitar y revisar muchos de los privilegios que ahora tenemos los parlamentarios. Reitero que la mayoría de nuestro Estado son las sus lenguas y culturas y espero poder escuchar el guionés en esta Cámara lo más llueve posible, ocupando su lugar en igualdad con el resto de idiomas. Muchas gracias. Com deia, portem més de 6.000 iniciatives presentades i totes les estan paralitzades perquè no hi ha govern i el Partit Popular, en lloc de presentar propostes per a parlar dels problemes reals de la ciutadania, per intentar buscar solucions a la seva nefasta gestió política i econòmica, el que ha dut des per quart cop consecutiu una moció per a defensar la unidad d'Espanya i defensen aquesta unidad d'Espanya santa i sagrada que ells que es veuen simplement per a crear cortines de fum i perquè no tenen cap tipus de proposta política realista. I va ser i continua sent un desastre aquesta aplicació del sistema radial perquè atenta contra totes les lògiques, la lògica de la pròpia orografia de esta península, els sectors econòmics, les zones de població, la lògica econòmica i ara, per exemple, si tenen un mapa ben significatiu, es pot anar de Madrid a qualsevol gran ciutat de l'Estat espanyol però entre les principals ciutats no hi ha aquest tipus de connexió. Entre la tercera ciutat de l'Estat i la segona no hi ha connexió directa i ho sabem ben bé. El cas Taula de València no és un cas aislado, tenim el cas Gürtel, el cas Mata, el cas Nos, el cas de Marsa, Aquamed, Imelsa, Fabra, Blasco... Podés fer una lista, que la hem ajuntat, una lista dels casos més simbòlicos i més mediàtics, un partit que s'ha convertit en un instrument de para-delinquir. El cas de la destrucció del ordenador i dels discos duros del Partit Popular és una advertencia de fins a quin extremo aquesta organització pot entorpecer la labor de la justícia. I pensem que són temes realment graves. Señorías, lamento que no esté la señora Rita Barberá entre el hemiciclo para preguntarle qué tiempo hacía ayer en Paloma de Mallorca. Pero bueno, vamos al tema. Hablan ustedes, respeto, yo respeto cuando ustedes hablan, respétame cuando hablo yo, hablan ustedes de cumplir y hacer cumplir la ley. Y tienen entre sus banquillos personas condenadas por la justicia o personas que están siendo investigadas por no cumplir las leyes. Concretamente, han tenido la poca vergüenza de que sea quien presida esta comisión una persona que está siendo investigada por la justicia, por incumplir las leyes, por no acartar las leyes. Así respeten ustedes la justicia en este país. Así vienen ustedes las muestras de legitimidad. Hablan ustedes que los votos no permiten y no legitiman incumplir las leyes. Aplíquenselo ustedes. A indecentes dirigentes políticos a lomos de un Ferrari borrachos, que imagino que solamente de ego, mientras hacía a Rico el magnate de la Fórmula 1. Recuerdan también, imagino ustedes, señores del Partido Popular, el saqueo perpetrado a las leyes públicas con la visita del Papa en Valencia. Imagino que también se recordarán. Recuerdan también ustedes, señores del Partido Popular, a Mónica de Lorente, a Hernández Mateo, a David Serra, a Yolanda Garcías, a Luis Bárcenas o Luis el Cabrón, como ustedes quieran. Luis Efuerte. Entre las líneas generales de estos presupuestos constatamos de nuevo el vacío y olvido hacia problemas agrarios inquistados que sufrimos los valencianos. Recordemos que es uno de los sectores estratégicos del país valencián y vemos que hay una falta concreta de partidas en aspectos que enumeraré a continuación. Queremos trasladar nuestra preocupación por la falta de una mayor implicación en el control de plagas y la regulación a la hora de cortar puertos de entrada de importación de terceros países o de zonas en las que se han detectado plagas. Si la ya fastidiosa, la cancrosis de los cítricos supone otro riesgo potencial y ya se han detectado envíos afectados en la frontera y el hecho de que Estados Unidos haya tenido que arrancar el 90% de su cítricultura por esta enfermedad bacteriana. Los presupuestos no cuentan con partidas concretas para hacer frente a estas plagas. Desde el año 2000 hasta el año 2015, vemos cómo la inversión per cápita en el país valencián es siempre, siempre, siempre por bajo de la media española. Entonces, claro, podemos ser solidarios con el resto de comunidades, podemos aportar puntualmente más de lo que recibimos, podemos hacer actos de solidaridad para ayudar a la comunidad autónoma, pero cuando esto, desde el año 2000, y está claro, no son únicamente ustedes, también ante el gobierno del PSOE ha pasado lo mismo. El tío ha preguntado más que Jordi Hurtado, ¿no? Sí, es posible que esté ahí a la par con Jordi Hurtado, pero él solo en poco más de cuatro meses. Un detalle que no nos haya reproducido las 6.000 preguntas, por otra parte. Bueno, no, no teníamos tiempo. Cuando le has llamado, le has dicho, cuénteme qué pregunto. Hágame, cuénteme en 20 segundos el sentido de esas 6.000 preguntas. Pero aquí el problema lo tiene el que contesta. O sea, tú imagínate contestar 6.000 preguntas. Se han ahorrado de ese problema, Óscar. La siguiente pregunta era, bueno, ¿cuántas respuestas ha recibido? Ninguna. Ninguna, porque el Senado ha decidido no enviarlas al gobierno mientras no hubiera un gobierno que no fuera en funciones. Como estaba el gobierno en funciones, han dicho, oiga, pues usted vaya preguntando, nosotros lo vamos archivando debidamente, y no le han dado respuesta a ninguna, a pesar de lo cual, Carlas Mulet, es un hombre insistente, ha dicho que él volverá. Claro. Cuando vuelva a haber Senado, como él está designado por las Cortes Valencianas, volverá y durante este tiempo va acumulando más preguntas para trasladarlas. Ahora hay diputados y diputados. Mientras él hacía 6.000 preguntas, había un montón de diputados que ya desde el día siguiente a la toma de posesión estaban en Tokio viajando. No es el caso de este... Ya, ya, por eso digo que... Bueno, los Rolling Stones. ¡Gracias!